¿Qué es el objetivo de Chacarita? Los dirigentes teníamos un solo objetivo en el momento que vinimos nosotros y el único objetivo era muy clarito que era de que Chacarita permanezca en Nacional B y no descienda y ese objetivo hay que remarcarlo porque ahora que está cumplido a veces da la sensación de que porque se cumplió era muy sencillo y no era sencillo en absoluto porque de hecho hemos sacado creo que mucho más lejos del 50% de los puntos, no nosotros sino los jugadores y que se entienda bien, o sea yo no hago demagogia porque no me interesa pero yo en el momento que llegué más allá de que sabía a lo que venía y lo que iba a pasar yo sentía un peso enorme sobre mis hombros, o sea yo te digo sinceramente yo sentía que tenía Chacarita sobre mis hombros me saqué un peso enorme, no hubiese podido convivir tranquilo o en paz por un largo largo tiempo si no hubiese logrado el objetivo porque no era una cuestión de objetivo nada más, era que Chacarita volvía a la B nosotros una fecha antes del final logramos que el equipo esté salvado del descenso entonces yo lo que vivía era permanentemente, era en un estado obviamente de mucho optimismo porque por eso vine, de mucha seriedad, de mucho profesionalismo pero un estado de incertidumbre de saber si realmente el objetivo se iba a cumplir y yo internamente apostaba que sí, pero también en ese recorrer desde el día que nosotros agarramos que fue el primer partido acá justamente contra la gente de Mendoza después de poder haber entrenado, que empezamos ahí ganando yo no sabía lo que iba a suceder, cómo iba a terminar todo entonces obviamente que a medida que iban pasando la semana y se conseguía punto uno iba teniendo una mayor tranquilidad, pero la tranquilidad real de decir bueno, me saqué el peso de encima de saber de que si hoy me dieron las puertas para estar dentro de Chaca como entrenador y me tocó hacer algo, sé que hice mi trabajo porque a mí me contrataron para que el equipo permanezca en el Nacional B y lo hemos logrado, entonces la tranquilidad aparece recién ahí sí, pero no, a ver, no tiene que ver con el ciclo mío, tiene que ver con Chacarita en sí o sea, yo creo que toda la gente de Chacarita desde la conducción hasta el hincha los jugadores y los que tenemos la fortuna hoy de ser cuerpo técnico y hemos pasado por el club, sabemos la historia, Chacarita es muy grande por eso yo a veces me enojo con algunas cosas que a lo mejor uno tiene que callar por respeto Chacarita es demasiado grande Chacarita no es ni Fernando Gamboa, ni el Tano Leán, ni Pedrito para no nombrar a otra persona, por lo menos se nombra a mi gente Chacarita es más grande que todos juntos porque Chacarita es historia, Chacarita es un club de una historia impresionante entonces ese era el peso y la carga con respecto a decir, bueno, si esto no sale bien qué complicado va a ser o qué difícil va a ser o qué feo tener que convivir yo personalmente con semejante situación pero sí, y aparte obviamente siempre pensando que desde mi punto de vista más allá de la situación que podamos estar hoy o que estuvimos hasta la penúltima fecha pugnando o luchando por salvarnos del descenso yo sigo sosteniendo que Chacarita es un equipo de primera división o sea, el lugar de Chacarita es primera división después a veces lo puede lograr, a veces no pero yo creo que el lugar de Chaca, por lo que significa Chaca por historia y por lo que significa Chacarita en sí como institución tiene que ser un equipo de primera división mirá, la brecha grande es primero porque estamos haciendo un análisis anual y yo no puedo encargarme del análisis anual porque yo hace 16 partidos que estoy dirigiendo y eso es una realidad no es que yo haga un descargo y digo no, pero son realidades o sea, dentro de nuestro camino más allá de que yo te pueda decir creo que el equipo en Madrid no estuvo en cancha como tenía que estar y en Tandil también por ahí no llego al extremismo de que el equipo hacía agua no, el equipo no hizo agua el equipo no estuvo acorde a lo que uno pretendía y también dentro de nuestras salidas tenemos que también decir y ser claro que nosotros en 16 partidos tuvimos la fortuna de conseguir más puntos que en 20 y tantos que venían de antes porque fuimos a Santiago del Estero y ganamos el partido empatamos en Mendoza y empatamos en Campana cuando el equipo en Campana estaba cuarto o sea que 5 puntos son pocos sí, claro que son pocos son muy pocos comparado a lo que nosotros conseguimos acá en San Martín pero fueron puntos muy importantes y determinantes que si vos comparás entre todas las salidas son muy pocos pero muchos menos habían sido los anteriores entonces no es que tampoco es que hemos ganado todo acá y que de repente afuera se ha perdido absolutamente todo también hemos conseguido puntos y también hemos perdido algunos partidos que no deberíamos haber perdido pero bueno, los resultados son los resultados y uno debe hacerse cargo por una cuestión obvia todos los cuerpos en este caso fueron operaciones de rodillas pero o sea, no es una cuestión simplemente que la rodilla se cure sino que haber la reacción del cuerpo el cuerpo de Coquito no es el mismo que de Titi o el mismo que de Franco Raca entonces lo bueno que los procesos han sido todo en el término normal que normalmente te lleva a esta lesión pero bueno, obviamente con el tiempo que va a haber de vacaciones y después con la pretemporada y con la puesta a punto y con todo lo que falta para el comienzo del nuevo torneo obviamente que van a llegar sin ningún tipo de inconveniente y que aparte, por otro lado, van a venir muy bien porque estamos hablando de refuerzos porque son jugadores que hoy no están de refuerzos de jerarquía porque son gente importante que si se lesionaron es porque estaban jugando Praiano, comida italiana pastas caseras, pescados y mariscos cafetería y pastelería artesanal visítenos en Unicentre Shopping en el Paseo Gourmet del tercer nivel por reservas comuníquese al 4-836-2346 o por internet www.prayanorecto.com.ar 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 Calaveras y diablitos Calaveras y diablitos Invaden mi corazón La 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 la